Rendirá los honores de Jefe de Estado al señor Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. ¡Agrupamiento presente! ¡Ahí! Estado Mayor de frente. ¡Arche! ¡Presión izquierda! Ha culminado el desfile militar en honor al 188 aniversario de la Batalla de Ayacucho y por el día del ejército peruano, el Jefe de Línea está pidiéndole la autorización al Presidente de la República para dar por concluida esta ceremonia. La última unidad en pasar por el estrado oficial fue el Regimiento de Caballería, escolta del Presidente de la República, Mariscal Domingo Nieto. ¡Permiso! Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, la ceremonia ha terminado. ¡Os invito a despedirse de nuestra gloriosa bandera de guerra! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Gracias! 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 ¡Excelentísimo, señor Presidente Constitucional de la República! para ponerle de casa a las tropas. De esta manera, señoras y señores, finaliza la ceremonia por el centésimo octoquesimo octavo aniversario de la batalla de Cucho y Día del Ejército del Perú. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Ha concluido la ceremonia por el ciento ochenta y ocho aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano y con estas imágenes nosotros retornamos a Estudio Central regresamos en cualquier momento con más información desde la Pampa de la Quínoa. Adelante, Estudio Central.